el momento de las noticias en mister music no el momento bueno le vamos a dar una noticia si no va a ser una columna me dijiste que tenías noticias y no me vas a dar nada desde el sótano la noticia del sótano bueno desde el sótano bandas que sueñan con salir a la superficie todo es noticia es noticia chino y si pues son nuevos y no se llaman de war y no se llaman de war que es una banda de dos fintechas de chicas también cuatro chicas se llaman de spitz es una banda que me la presentó el leo lucero así que rápida digamos sería no de spitz tiene alemán 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 si la verdad no sé qué significa pero bueno este suena así bueno de austin texas si yo sin texas es una banda que se fundó ahora en el 2022 hace nada dos años son cuatro chicas haba chloe él y kate no se muestra ruido ruido hay más ruido muy bueno pasemos a otro ejemplo esquina dívida los redondos ahora vas a ver es un estilo de banda parecido así que comparte el escenario con Amir and the Sniffers que es desconocida es una banda de chicas Off y Destroy the Boys que son bandas que están de este estilo acá busqué que significa The Spitz quiere decir los sacapuntas o la cumbre cualquiera luego el estivo fijate The Spitz lo bueno es que tienen un parecido sacapunta y cumbre bueno me gusta preguntarte esto tienen dos discos si te gusta esta banda The Spitz te puede gustar que otra banda es como Amir and the Sniffers Off y Destroy the Boys Destroy the Boys la traje yo hace un par de años y Amir and the Sniffers yo creo que lo traje Amir and the Sniffers son de Australia si lo de haber traído en la época de que traía los australianos y las Destroy Boys hay una que tiene padres argentinos Amir and the Sniffers mirá como Ana Taylor Joy claro si si con L si bueno me gustó esta chica muy buena tienen dos EP uno su dama de Revenge of Evangeline y Tiff son dos EP y ahora bueno están sacando un par de singles este este año han largado tres singles están ahí están girando por esta unión no hay nada de información por eso es muy descueto esto es más como una reaction que otra cosa claro este y me pareció muy buena me la pasó bueno como le dije más temprano el Leo Lucero alguien le mandamos un saludo y me trae me trae un poco de Clash también y todo si medio garage medio de todos medio Kunilop también o sea me gustó próximamente algún festival por ahora están haciendo una fechita de euros chica ahí en el circuito de clubes de Estados Unidos ahí vi siguen en Texas ahí vi que decía dirección pro privado dirección pro privado sí cuantas entrevistamos en el show de rock mañana soon soon coming soon dale dale gestionalo vamos gestionalo eso era Dallas Warning me gustaría sí porque quiero preguntarle si es los sacapuntas o la cumbre eso eso me interesa mucho eso yo me recono me parece más interesante los sacapuntas me encantaría nos olvidamos de esa pregunta clave qué buen nombre surfeando el tambor cómo se les ocurrió malísimo pero estaban surfeando cuando creo que la idea se la hizo estaban surfeando y pasó algo con el tambor claro estaba surfeando de repente pero bueno señores así que bueno vamos a ir escuchando un par de temas de las 10 beats ahí va